Composición de funciones. Tengo dos funciones. f de x igual a x menos 2 y g de x igual a 3x partido 4. Y ahora quiero hacer f compuesta con g de x que sería f de g de x. Es decir, sería metér. Donde en f g de x que es 3x partido 4. Es decir, sería metér aquí donde pone x si f de x es x menos 2 si f de x es x menos 2 f de 3x partido 4 es 3x partido 4 menos 2. Esta función lo que hace es restarle 2 a lo que tú metes. Si le metes 3x partido 4 le resta 2 a 3x partido 4. Muy bien. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Que no. Allí hay que. Vamos a ver. f de zuluyo que es zuluyo menos 2 f de 3x partido 4 y aquí donde pone g de x yo pongo lo que vale g de x. Y ahora la contraria sería g compuesta con f de x que es g de f de x. que esto sería g de esto de x menos 2. Entonces si g de zurullo es 3 zurullo partido 4 si g de triangulito es 3 triangulito partido 4 g de x menos 2 será 3 por x menos 2 partido 4 g donde pone en f donde pone x no pongo x pongo f en g donde pone x no pongo aquí pongo f ¿Vale? Otra Ahora lo vas a flipar No de que lo vas a flipar ¿Borro? Vamos a poner que f x cuadrado menos 2x y g 3x más 4 y hacer f compuesta con g de x que f de g de x que sería f de 3x más 4 Y yo voy a hacer con zurullo Vamos a ver Si f de zurullo es zurullo al cuadrado menos 2 veces el zurullo Si el zurullo es 3x más 4 esto sería 3x más 4 al cuadrado menos 2 por 3x más 4 Lo que eso es poner aquí donde pone x he puesto la otra función 3x más 4 y ya eso lo desarrollo si quieres o sea lo que te dé la gana con eso Y ahora el contrario sería g de f de x que sería meter en g f de x que es x cuadrado menos 2x Entonces si g es si g de zurullo es 3 zurullo más 4 g de x cuadrado menos 2x sería 3 por x cuadrado menos 2x más 4 ¿Vale? ¿Vale? No es lo mismo Si tú te salgas el ladrillo de abajo no te va a dar lo mismo en absoluto Pero ves el mecanismo no Mete una en la otra o otra en la una Yo puedo hacer con números Si me meto un número por lo único que tiene que sustituir la x por el número No tiene más